Buenas tardes familia, es un placer estar con ustedes. Quiero hacerles las invitaciones para la mayoría de los domingos de agosto, incluyendo este domingo, estamos presencial aquí y entonces todos están invitados el domingo a las 10 de la mañana a venir a compartir. Tienen que reservar su espacio para que puedan sentarse con su burbuja social. Y si no estás listo para venir, eso está bien, igual vamos a estar compartiendo el culto a través de Zoom y Facebook Live como hemos venido haciendo y todos estamos juntos en esto. Un abrazo y que Dios les bendiga.